Es que ya no hay buenas historias. Creo no haber estado nunca de acuerdo con ninguno. Piénsalo. Depende de lo que estés valorando. ¿Con qué premios no estés de acuerdo? Con los de cine. Ah, ¿y tú qué dices? Yo nada, nada. Las historias. Perfecto. Pensad en los... Vaya la ensalada. Adelante. Volviendo a lo que decíais antes. Ahora, cocinar mal en una cocina Siemens es un delito. Más vino, lo que decíais... Electrodoméstico Siemens. Adelante. Su cerveza, señor. ¿Qué te parece? No digas nada. A mí tampoco me convence. ¿La podría cambiar por una vuelta? Si tienes tiempo, mejor disfruta de una vuelta. Ya está. ¿Con estos zapatos? Voy ya. Sin prisas, por favor. No digas nada. Mercedes-Benz, donde nacen las ideas Cada día tu boca está expuesta a millones de agentes infecciosos Después del cepillado Oraldine usado diariamente Consigue eliminarlos Así Oraldine previene y trata los problemas de la boca Oraldine, cada día, boca sana ¿Cuándo comemos? Hola ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? A ver, Xamé Espera Está buenísimo ¿Qué es para la pasta? ¿Qué pasta? La pasta Ah, la pasta ¿Qué haces? Bechamel ya hecha, cremosa y sin grumos De no Disfruta Mira qué fabuloso negocio Gastar menos en dentista Conservar todas las piezas, que no te duela la boca Y prevenir trastornos bucodentales Te presentamos el nuevo cepillo eléctrico Brown Oral-B de Saber Vivir Elimina más placa y limpia mejor entre los dientes que un cepillo manual Demostrado científicamente Su avanzada tecnología 3D combina dos movimientos de cepillado Y consigue una limpieza más eficaz y segura en dientes y encías Llama ahora y consigue el cepillo eléctrico Brown Oral-B de Saber Vivir por solo 89,95 euros Y le regalo un enjuague pasta dentífrica y el libro de la Fundación Dental Española Ya lo disfruta a miles de familias en todo el mundo Modernízate e invierte en salud Es lo primero ¿Te gustan, eh? Hace un montón que no tomaba garbanzos Así con espinacas están Pues un plis-plas La semana que viene me voy a Londres, tengo una reunión ¿Y tienes que ir tú? Otra vez Amor, estoy bien, ¿no seas pesado? Que estoy embarazada ¿Tienes un morro? Línea mediterránea de salto Salto, ¿qué te apetece? Che, Karls ¿Vos sabés quién inventó la Karlsberg? Una argentina, boludo ¿Lo sabía? No, no tenía ni idea ¿Y por qué le pusieron un nombre anglosajón? Marketing Así suena mucho mejor ¿Qué, no sabés cómo se llama que lo inventó? No ¿Cómo? Carlo Berganti Karlsberg, Carlo Berganti Pero pará Acá dice que está hecho en Dinamarca A ver si te despertaba a ver Carlo Berganti, Dinamarca Como DiCaprio Que también es argentino Sí, DiCaprio Yo también, iba a la escuela conmigo Karlsberg, posiblemente la mejor cerveza del mundo Hola ¿Sabes que las 500.000 pesetas de antes son ahora unos 3.000 euros? ¿Los quieres? Pues son tuyos en 24 horas 3.000 euros a devolver en pequeñas cuotas y sin gastos de apertura Llama al 902-432-432 Y recibirás información gratuita Cofidis, el dinero directo ¡Vaya morro tiene Dani! ¡Dani! ¡Dani! ¿Qué haces? Hola A ver, crema de verduras ¿Tú no haces nada o qué? Si te estoy ayudando ¡Esto no entra! ¡Hazalo! ¡Eso está hecho! ¿Qué hay, ma? Buenas 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 Buenísima Nuevas cremas ya hechas de Nord Disfruta ¿Cómo puede Skip ayudar a que te decidas? El nuevo Skip planchado fácil limpia en profundidad y alisa las fibras para facilitar el planchado Prueba gratis el nuevo Skip planchado fácil llamando a Skip Responde ¡Gracias! Buenas El Barça se juega la temporada en un encuentro definitivo El martes en directo desde el Camp Nou Fútbol Club Barcelona, Panathinaikos Después del 1-0 en contra de la ida Los azulgranas se juegan el pase a las semifinales Y a continuación en la 2 El segundo encuentro de la jornada Bayern Leverkusen, Liverpool El martes por la tarde, Liga de Campeones en la primera Televisión española, pasión por el deporte Lo que internet ha unido ¿Por qué me siento obligado a conocerla? Que no nos separe la vida real Es un plomo Tú no eres nada más que una fachada Meg Ryan Tom Hanks Tienes un e-mail Mañana por la noche, estreno en la primera La, 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 la Aló loco, aló loco Cuando quieras coger Tranquila Aló loco, aló loco Que si no perderás todo el tiempo Aló loco, aló loco Con un aire, dinero y amor Aló loco, aló loco Ya el armo se vive mejor Aló loco, aló loco Hay que ver cómo vive Panchito Aló loco, aló loco Como quiere a los marcianitos Aló loco, aló loco Hay que ver como vos agachó A los locos A los locos se vive mejor El milagro de Petinto Qué bonito El jueves por la noche Estreno en la primera Vaya Yo lo he hecho bien Hola Sí, quiero cambiar No, no funciona bien He dicho cambiar Gracias Ya está Ahora poner mal una lavadora no tiene perdón Nueva serie IQ La primera que te explica paso a paso Cómo lavar tu ropa Electrodomésticos Siemens Tienes prisa y te roban la moto Tranquilo, hombre Págame aquí Póngame una cervecita joven ¿Color de la moto? Verde oscuro V E Y Podría ser una voldam Si tienes tiempo Mejor disfruta de una voldam Ya está Ah, llevaba unas alforjas de cuero Repojado Con Remanches cromán Ah Voy ya Sin prisas, por favor ¡Gracias! 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 Mercedes-Benz Donde nacen las ideas Una nueva colección de cine español De tanto esta colección cuando los niños vienen de Marsella Llama ahora y pide tu colección de cinco películas de Manolo Escobar por sólo 29,95 euros Espero que les guste Una cantidad ahora y mucho más cuando consigue el cargo Creían haber acabado con él Pero ha vuelto desde la muerte Mataron a mi mujer y a mi hijo ¡Alto! Para vengarse Ese hombre más honrado que he conocido Me caerán 30 años Un policía en una acción más allá del límite Steven Seagal Difícil de matar El martes por la noche En la primera Ya sabe usted, San Nicolás, que hace 70 años que no le pido nada Toda la vida soñaron con ser padres Solo queremos un hijito para educarle y para darle nuestro amor Un petinto Pusieron ilusión ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Lo intentaron todo Y nunca perdieron la esperanza Una película de Javier Pésar El milagro de Petinto El jueves por la noche Estreno en la primera